Vamos a nuestro segundo combate del día, en la disciplina del Muay Thai, en la esquina azul, representando a Red Dead Fight Academy, David, el titán, Fuente. No, así se la sabe en la comisión y todo. No, se hace su chamba. Y en la esquina roja, representando a W García Team, Diego, el bebote, Diego y el titán, ¿cómo se llama? David, Diego y David. ¿Y este es el rebote? El bebote. El titán y el bebote. Parece tiro de seco. Simón, esa pelea del titán con el bebote. Venga, venga, venga. El bebote y el bebote. ¿Cuál le vas? Big Baby. Big Baby. Big Baby. Y sí, familiaridad de apodo. ¿Puedo decir a quién le voy después de ver cómo se paran o ya tengo que hacer? A ver, antes y después se vale cambiar en medio. Ok, ok. Ya pesó bebote. Ah, ya, ya. El bebito ya. A ver, ya bebote no empieza, bebote. Eso, cabrón. No, pues la neta, yo creo que le voy al bebote, güey. Ok, ok. ¿Cómo andas tú, Brandon? A ver. Yo no sé, güey. ¿Qué lectura? Uy, ya. Eso pasó cerca, güey. Pero una leída, güey. Cerca la bala, güey. Vértebra. Mira, yo me voy a mantener neutral, güey. Vamos a ver. Hasta que haya un claro dominante, digo, nada, güey, le voy al bebote, güey. Igual el otro, el otro. No, güey. Que voy a que vaya ganando. Yo te digo que le voy al bebote, güey. Ah, no, ahí tiró chido. Ahí tiró con veneno, ahí tiró con veneno el bebote. Sí, trae mala intención. Sí, ahí ya soltó al puto. Aunque la distancia del titán trae más distancia, pero tratándose de mutar ahí la distancia, no lo es todo. Eso. A ver, que se oiga, dale. ¡Hey! Acá que un pataón chido. ¡Hey! ¡Hey! Y se prenden, güey. Esa madre te prenden, cabrón. Si eres de Muay Thai, cero, güey. Sí, no, pero está tranquilo, acá el bebote. ¡Oh! Güey, nada más porque tiene un guante grande, güey. Sí, un huesito. Yo debería apostar en Las Vegas, yo, güey. Sí, sí. Lamentablemente no me dejan cruzar, güey. No, al rato, al rato, mi obo. Al rato se arma. 2023. Sí, si no, ya conocí un pollero bueno. Pero que entra, entra mi compadre. A manera hay. A ver, opa. Mira. Boom, bien bonito, carnal. Van a hacer dos rounds de tres minutos. Es esta, este, estas reglas. Buen freno, buen freno. No se la comió. Está muy tranquilo el bebote. La finta, la finta, la finta. La finta, la finta. Oh, lo vejo. Güey, te digo que nada más porque tenga el guante grande, güey. Nada más porque están en el guante grande, si no ya hubieran caído. Mi titán ya hubiera caído. La verdad. Un chiveote, güey. Bien, 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 cabrones. Cabrón que les dan un pinche energía extra, güey. Los de Combat serán unos putazotes. Estos están tan chidos, güey. Carga bien la zurda, el bebote. ¿Cómo anda? Julio. Es bujón. Son farrón. Sí, pues está bien prendido. Ya tengo casi 50. ¿Eh? Ya casi tengo 50. ¿Cómo va a ser? Manual se llama eso. Es el manual. Página 37. Ya voy a cumplir 50. Tengo que ir a cenar. No peleo. No, ni pedo, compadre. Ganador por default como en el volleyball, güey. No, no, no. Te acabo de pagar la visa el perro. No, no. No, ahorita le saltamos un tirito, ahorita salta alguien, vas a ver. No, se quedó bien, no, no te creas, güey. No, no, mando, no. No, no. Pinche psycho, güey. Ah, eso estuvo chido, perro. Ay, ay, ay. Eso, 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 cabrón. Eso no alcanza a ver si entró, güey. No se alcanzó la event. Mira. Sí, híjole. No, ya se vieron con más pinche incundia. Último round. Ah, esa es la exhibición, ¿verdad? Sí. Ok, ok. Ah, ya. No, o sea, si te tiran. No, pues sí, sí, están tirando, pero los guantes tienen mucho colchón. Ahorita que mencionabas de los guantes mexicanos, no vayan a pensar que traen arena o y eso. No están truqueados. No, no, son bien reglamentarios. Sí, sí, sí. Acá como las reglas de México, ¿verdad? Sí, sí, sí. Tres filtros. Sí, 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 querían saber por qué son tan duros los peleadores mexicanos. Buena patada del cuerpo. Ah, esa también entró chida. Ah, esa también entró chida. Time out, time out. Híjole. Ah, ok, ok, ok. No, bien entró chido ese güey ya. Ah, que no se me enloque mi bebote, que no se me enloque mi bebote. Sí, sí, sí. ¿Por qué me dicen el titán? Ah, el titán, es cuando ya suelta las combinacioncitas al cuerpo, güey. Está más largo como decía Babbo. Híjole. Ah, pero el bebote ya se ven gorilón. Híjole. Mierte, brá, se comió una chida, güey, un cámara machín. Mira. Ah, combito, combito. Buen combo. Eso es, buena combinacion. Pero ahorita de repente se me enciende el bebote. Sí, Simón, cuando lo conectan como que se emputa, güey. Buena, buena raspada. Buena leída, buena raspada. Me trae malos recuerdos a mí, pero. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Bueno, es que lo está exhibiendo el bebote. Simón, Simón. Hizo buena barrida ahí el bebote, buena técnica. Sí. Buena lectura del muñeco. Venga, 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 cierre, cierre. Vamos, raza. Oh, verga. Buena combinacion. Oh. Ah, ok. Se quedó chingando la pierna así. Oh. Se torció o qué. Oh. Casi se la saca la espinita. Casi. Casi. Cierra, respiren, cierra, respiren. Cierra, amigo, confía en ti. Oh. Eso, buen giro. Eso, buen tiro. Bien, 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 bien. Se le da exhibición de Muay Thai. Se tiraron con todo. Las compas no echaron, vinieron a hacer su jalechido. Eso me gusta, Machín. El bebote es muy tranquilo. Mi respeto, bien, bien. Así es, Hermio, respeto. Bien, entonces, acá agarramos coto, raza. No crean que faltamos el respeto, simplemente nos divertimos. Y como no tenemos tiempo de hacerlo allá en el escritorio, carnal. Es que el escritorio es serio. Si hago esto, yo imagino. No, 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 no. ¡Hey! Venga, pa' acá, carnalitos. A veces la raza no sabe el desahogo. Quiero decir, va a ver una pelea en vivo. Simón. La neta. Y va a estar gritando. ¿Sabes qué? Vamos a quedarnos así en la entrevista. Va, va. Y después hacemos el cambio de... Para que no estés reencuadrando. Simón. Ya nomás él acá, el doble. Y nos quedamos así en la entrevista. A ver, pues. Vean, carnalitos. A los dos, los dos. Entrevista al ganador y al no ganador. Se llama aquí. Los dos son ganadores para nosotros, carnal. ¿Listos? ¿Orejeras? ¿Orejeras, carnalito? ¿Cuáles son los audífonos? No, esas son las del Bebote. Esas son las tuyas, mira. Eso es. Productor Brandon, ¿eh? Si no sabías también esa reproducción, cabrón. Este es tu micrófono. Sin sospechas, ese. Eso, cabrón. Eso, pues. ¿Qué rollo, babo? ¿Cómo te pareció la exhibición de Muay Thai? Estuvo chingona. La verdad, pues, estuvieron bien buenos los trompos acá que conectó el Bebote. La verdad, felicidades. Gracias, gracias, carnal. Está chida la zurda que tiras también. Gracias. Las combinaciones. Titán, distancia, golpeo. Los patines. De hecho, en el primer round, el Bebote se refó con los golpes. Estuvo muy buenos con el top chido. Y en el segundo, el titán se puso el tiro con las patadas al cuerpo, sobre todo. Estuvo chido. La verdad, me gustó el tiro. Estuvo parejo, estuvo bueno. Sus impresiones, carnales. ¿Cómo se sienten de estar en este Regreso de MMA a México haciendo una exhibición y estar, pues, aquí en Casa de Babu? No, pues, es un honor estar aquí en Casa de Babu, aquí en esta gran celebración. Y, pues, un gusto que nos hayan invitado y nos hayan considerado para este evento. Igual, igual. Un honor estar peleando en este evento. Gracias por la invitación. Este, y, pues, tratamos de dar lo mejor para un buen espectáculo siempre. ¿Hacen solamente Muay Thai o también tiran MMA? Pues, yo ya les estoy empezando a tirar el MMA. Yo sí, Muay Thai, Muay Thai. ¿Cuánto tiempo llevas en Muay Thai? Tengo siete años entrenando. ¿Y peleando? Peleando tengo seis. Seis. ¿Y de edad? Ya tengo 19 años. Ah, b***. ¿Qué es el Bebote? Muchi Bebote, con nosotros. Gracias, b***. Ya, ¿cuántos kilos empezaste a pelear? Empecé en la categoría de los 72 kilos. Después subí un poquito a los 7.5 y ahorita ya ando peleando en los 6.9. 6.9. 6.9. Pues, yo empecé peleando en los 87 kilos. Órale. Y ahorita ya ando peleando en los 76, 77 kilos. ¿Qué edad tienes tú, carnal? Acabo de cumplir 23. Ah, pues, los dos están chavales. Sí, los dos están huercos. Pues, gracias. ¿Dónde los podemos encontrar? Para la gente que los está viendo en este episodio, para que sí crecen sus carreras. Pues, en Instagram me pueden encontrar como davidfuentes1420. Nice. Y el Bebote, ahora vamos a ver el Instagram del Bebote. ¿Cómo es, cabrón? Es guionbajo diegolopez09, ahí en Instagram. Ah, bueno. ¿Y Bebote? Diego López... Entonces, ahí estamos en Instagram, igual en Facebook Diego López. Carnales, gracias por estar aquí.